Un castillo encantado, un paisaje de ensueño bajo la luna de agosto. Un pueblo transformado por arte de magia en una bulliciosa villa medieval. Corte Gana es el escenario donde personajes variopintos, nobles, rufianes, comerciantes, taberneros, bufones, damas y caballeros, mendigos y clérigos, pululan por sus estrechas calles, asaltando a cada paso al visitante. ¡Salso cristiano! Más de 20 años siendo referentes en Andalucía, atrayendo a visitantes de toda España y el extranjero. Una repercusión mediática sin precedentes, numerosos premios y galardones. Prestigio internacional con socios en Francia, Portugal e Inglaterra. Todo esto y mucho, mucho más, convierten a las jornadas medievales de Corte Gana en una de las mejores de España. Del 11 al 14 de agosto, vuelve a renovarse la magia y el hechizo en torno a un imponente castillo medieval y a un pueblo que se convierte en una bulliciosa, alegre y variopinta villa medieval. Donde comer, bailar, deleitarse y vivir en familia es una experiencia cultural y de ocio fascinante. 21ª Jornadas Medievales de Corte Gana Déjate hechizar con su magia. 21ª Jornadas Medievales de Corte Gana 22ª Jornadas Medievales de Corte Gana 22ª Jornadas Medievales de Corte Gana 22ª Jornadas Medievales de Corte Gana